Calentamiento global. Es el término utilizado, para referirse al aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre. La principal causa del calentamiento global, es el llamado efecto invernadero. Este efecto, evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra, vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria, un efecto similar al observado en un invernadero. Pero este efecto no es malo. Sin el efecto invernadero natural, las temperaturas descenderían unos 30 grados, haciendo imposible la vida en la Tierra. Para que este efecto se produzca, son necesarios gases de efecto invernadero. Pero en proporciones adecuadas. Lo que está sucediendo últimamente, es que este efecto, se está viendo acentuado por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano. Estos gases, son emitidos por la actividad industrial del ser humano. Lo que preocupa a los climatólogos, es que un aumento de esa proporción, producirá un incremento de la temperatura, debido al calor que queda atrapado en la baja atmósfera. El aumento de la temperatura terrestre debido a la actividad humana, es conocido como la teoría antropogénica. Y predice que el calentamiento global continuará, si continúan las emisiones de gases de efecto invernadero. Las proyecciones de modelos climáticos presentados, indican que es probable que la temperatura, aumente entre 1 a 6 grados y medio, durante el siglo XXI. El calentamiento global, produce como consecuencia, un aumento de la cantidad de agua, procedente del derretimiento de los glaciares. Se prevé que el nivel medio del mar, se elevará entre 10 centímetros y 1 metro, durante este siglo. Y en caso de que todo el hielo de la Antártida se derritiera, el nivel del mar aumentaría 62 metros. La temperatura se ha incrementado a nivel mundial, a partir de 1900. Desde esa fecha, cada temporada es en promedio, más calurosa que la anterior. Proceso que parece estar acelerándose. El calentamiento global podría exterminar entre el 15 al 35 por ciento, de todas las especies de plantas y animales, para el año 2050. El resultado más probable de un incremento sostenido de 2 grados centígrados, será el aumento de 6 metros en los niveles del mar. Este aumento causaría la inundación de ciudades como Londres, Nueva York, Washington, y amplias regiones a través del mundo. El Protocolo de Kioto, acuerdo originado en las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, promueve una reducción de emisiones contaminantes, en los países desarrollados. Pero a pesar del entusiasmo y la adhesión formal de todos, Estados Unidos, el mayor emisor de gases contaminantes del mundo, no lo ratificó. Tampoco China e India participan, por ser países en vías de desarrollo. Somos Explainers. Explicamos todo.